Mi nombre es Germán Campos Alarcón, este es un taller de orfebrería de tradición desde mi obrera de pueblo de la provincia de Chimborazo. Mi padre, mis tíos, mi hermano mayor fueron quienes me enseñaron este oficio tan hermoso. La orfebrería es una ramificación de muchas técnicas de diferentes materiales como puede ser oro, plata, cobre, bronce. La orfebrería es joyería, repujado, moderado en cera, incrustación de piedras, en fin, es una ramificación muy amplia y es muy difícil alcanzar, abarcar todas estas técnicas. Yo era niño, inquieto, mi papá tenía el taller en la recolección más abajo del Ministerio de Defensa, de tal manera que se jugaba en el taller, viendo cómo trabajaban, en la bulla de las herramientas. Entonces, me fue inquietando, me fue gustando y mi hermano me invitó a hacer algunos trabajos que realizaban. Y mi padre también como le veía que estaba haciendo joyería, entonces por ahí ya se va interesando y aprendiendo. Bueno, yo utilizo la técnica de la cera perdida, o sea, el modelado en cera, joyería, joyería armada o joyería también que puede ser modelado en cera, ¿no? y mi escultura joyería. El repujado, el repujado que como ustedes pueden apreciar son temas precolombinos de la metalurgia ecuatoriana, como el sol de la cultura tolita, la máscara funeraria y esas piezas más, que lo que aquí se ha hecho son recreaciones, manteniendo detalles de los originales. Por ejemplo, el caso de los aretes de los bandibis, de la cultura vortibia, en este taller es lo que nace esta idea de hacer este tipo de joyería, digamos así, ¿no? Que ha tenido bastante aceptación con los turistas nacionales y extranjeros. Los cinceles que tenemos que se han hecho de materiales, ¿no? De clavos que se han transformado en cinceles de válvulas de motor. Entonces, la válvula de motor corriente es esta, ¿no? Cortamos y damos la forma, se le pone al rojo con el soplete y en el yun que se le da corte, luego van las lijas, o sea, aquí va la, digamos, otra técnica que es la, este, ¿cómo se llama? De la porja, la técnica de la porja, ¿no? Igual de estos cinceles que son de clavos que se hicieron, se le somete al fuego y en el yunque se le da la forma y bueno, vean cómo se van transformando los cinceles. Igual de válvulas de motor que tiene estos dientecitos aquí. Entonces, esto es para decorar en la partida del cincelado. El cincelado es la parte del frente. El repujado es por la parte de atrás a empujar, repujar. Y vean que estamos haciendo el grato de la catedral. También les ha gustado a los, a los puristas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a dar esta forma. Y esto se entiende de que son las baldosas que están pegadas en las cúpulas, ¿no? O en los pupulines. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, nosotros les cogemos los cinceles que vamos a necesitar. Vamos a hacer una pequeña demostración, ¿no? Es que como tocó ya levantar las herramientas, ya tenemos que ahí, está muy grande. Cuando dice un martillito, me imagino que es un martillito. ¿Este es chiquito? Está bien, sí. Ajá. Este me regaló un señor alemán. Le mandó. Un papá también, que es crecido. Y me dice, ¿con qué martillos trabajas? Me dice. Le digo, ¿con estos? Le digo, ¿por qué estos no hay? Los otros, le digo, hay en Europa y en Estados Unidos. Pues me ofreció y me regaló. Y mire, por ejemplo, el resultado final del aguador, ¿no? Es un tema colonial porque estos abastecían a las casas. Y cogían de las pilas de los parques del centro histórico y llevaban a las casas del agua. Entonces abastecían de agua. ¿Cuánto tiempo demora siguiendo? Dependiendo del diseño, ¿no? Por ejemplo, este se podría, si me dedico a este, se puede demorar casi unas ocho horas aproximadamente. Entonces le ponemos sobre una MDF, le damos el color y está listo como para un obsequio o para decorar en la parte interior, ¿no? ¿Algún número en el que puedan contactarse las personas? Claro, mi número es 0979-02-3530 o por el WhatsApp un mensaje y nos podemos ubicarnos. ¿En qué horarios y dónde le van a encontrar? Bueno, vamos a estar ubicados en el IMP, en la parte de la biblioteca. Estaremos desde las nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Vamos a ver si hablamos con las autoridades para ver si nos permiten los días sábados también estar en los talleres porque el artesano, digamos, vive en su taller, ¿no? Bueno, de tal manera que van a tener la oportunidad de visitarnos, son talleres demostrativos de la escuela quiteña en el área de la febrería. Van a encontrar piezas precolombinas como el sol de la cultura tolita, aproximadamente las medidas del original. El que yo trabajé es en material de bronce, el original es en oro de 21 kilates, 284 gramos en oro. Y bueno, otras piezas más temas precolombinas. Si alguna persona quiere aprender ahí, ¿cómo pueden aprender el arte? Claro, o sea que esto vamos a ver cómo podemos canalizar con la finalidad de que se pueda ameliar la situación y puedan aprender este oficio que es muy hermoso. También, aparte de la metalurgia precolombina, también pueden apreciar la platería religiosa, como pueden apreciar las diademas de diferentes tamaños, las alas, aquí se hacen potencias, atriles, trípticos, en fin, todo lo que es platería religiosa ornamental. Pueden participar en el taller también tomándose fotografías con las diademas, con las gargantillas, brazaletes y se lleva un lindo recuerdo. Además de eso, tuve la oportunidad de hacer los trabajos para la iglesia de San Marcos, la platería religiosa que están luciendo el santo San Marcos, en el calvario la diadema, las potencias, las aureolas de los santos, en fin, fue un honor haber hecho esta recuperación, digamos, de esta platería que durante muchos años pues se van perdiendo por diferentes situaciones. ¿Un mensaje que nos deje a las personas que nos están viendo? Sí, sería un honor, como les dije, que nos visiten, que vean lo que nosotros estamos trabajando, estamos diseñando en diferentes procesos de trabajo, que realmente la escuela quiteña no se pierde. Vamos a tratar de impulsar con las autoridades del IMP, para que esto se siga ampliando con otros oficios más, que sean talleres demostrativos de la escuela quiteña. Y será un honor seguir participando en la cultura de patrimonio Quito Mío.